Bienvenidos de nuevo a este nuevo campus de SIC en Juan 23, en Pozuelo. Hoy estamos con Eduardo, que es el presidente de SIC University y el director general de SIC Business and Marketing School. Gracias Eduardo por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre. La verdad que estábamos deseando venir aquí contigo para que nos contases un poquito más sobre este nuevo edificio. Entonces antes de entrar nos gustaría que nos contases qué significa para SIC la inauguración de este nuevo edificio. Pues a mi juicio significa un gran hito, así de sencillo pero así de complejo a la vez, porque inaugurar estas cuatro paredes, estos ladrillos, coincide con que en septiembre arrancamos SIC University, empezamos a operar como universidad privada y también lanzamos la unidad de ciclos formativos de grado superior. Por lo tanto la escuela al final pasa de ser una business school a ser SIC, una institución educativa en el ámbito superior que tiene una universidad en Madrid, una business school, que este es su icono y se despliega por todos los territorios donde estamos también operando y una escuela de ciclos formativos de grado superior. Y dentro de estas paredes qué experiencia de aprendizaje van a tener nuestros alumnos? Bueno pues de lo que se trata es que el edificio hable también de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que queremos ser. Queremos generar un espacio de formación integral, formación integral de la persona, no sólo intelectiva con las clases sino también zonas de trabajo, meeting points que van a ser unos puntos de encuentro muy interesantes para estar, para pensar, para debatir, para compartir. Desde un work café con comida sana y también desde un gimnasio que nos permite pues también mantener en forma nuestro cuerpo que al final es el templo de lo que somos. Bueno, pues si te parece vamos a entrar dentro. Avanzamos. Estos últimos años la educación ha tenido que reinventarse en un tiempo récord y bueno, esto era para adaptarse a todos estos desafíos que se han ido presentando. ¿Cómo se ha vivido esto desde SIC? Bueno pues ha sido una transformación interesante la que hemos vivido. Me imagino que como todas las empresas y todos los sectores, industrias y seguimos viviendo. Esto lo hemos tomado como una oportunidad, como un acelerador. Al final lo que permite es que profundicemos un poco más en el cómo se enseña y en el cómo se aprende. Al final nuestro transformative learning es eso, profundizar un poco en las raíces de la docencia y la distencia, de la enseñanza y el aprendizaje como binomio fundamental. Este transformative learning al final quiere combinar por un lado lo mejor del online y lo mejor del offline, de modo que lo que puede consumirse en cualquier sitio o lugar se consuma y el aula realmente cobre la importancia para ser el espacio privilegiado para aprender y emprender. Es decir, en el aula ahora ya se hace lo que sólo se puede hacer en el aula con el profesor y con los compañeros y creo que va a ser muy interesante profundizar y ser conscientes de eso. En segundo lugar, el power to choose que hemos hablado. Al final cada alumno como owner, como propietario de su aprendizaje puede elegir qué camino, qué especialización, qué certificación escoger dentro de un programa seleccionado y demás. Y no olvidar que la transformación, que es nuestro propósito, acontece también en soledad y que tiene que ser el alumno el que junto al profesor, que es el que la acompaña, toque aquellas palancas necesarias para que no tenga nada que ver o poco que ver el alumno que entra con el profesional que sale. Fíjate, cuando enseño el edificio, que como ves es de las mismas dimensiones que la actual que tenemos en Valdenigrales, aquí en Pozuelo, la gente dice que es muy grande y sobre todo cuando vienen al hall, pues impresiona y dices, vaya dimensiones o vaya edificio. Pero creo que el arquitecto ha dado con la clave de lo que hemos sido, que decía antes, lo que somos y lo que queremos ser. Sí, sí, nos parece muy grande e impresiona, pero a la vez es pequeño, porque si nos damos cuenta, esto es lo que hay, esto somos. Dentro de lo grande espacialmente que podemos verlo, aquí está la esencia, aquí está la experiencia. Me preguntabas antes por la experiencia y sobre esto creo que tenemos que hacer una parada. ¿En qué sentido? La reflexión que siempre hago es que muy pocas cosas nos diferencian unas instituciones educativas de otras, porque creo que hoy día el conocimiento está al alcance de todos, los programas los podemos copiar, incluso los profesores los compartimos algunas escuelas de negocios o universidades entre nosotros. La pregunta real es ¿qué es lo que de verdad nos diferencia a unos de otros? Y al final es el propósito que tenemos, es la esencia, es la cultura, por lo tanto es la experiencia que somos capaces de provocar. La mayoría de las cosas se olvidan. Lo que se vive, lo que se sueña, lo que se siente, creo que eso es lo que lo que impacta, lo que queda y lo que se recuerda para siempre. Por lo tanto vamos a ver si somos capaces con la excusa también de tener unas nuevas instalaciones que no se nos olvide nunca, que el alumno es el centro de la escuela y que toda la experiencia que somos capaces de provocar o ayudar a suscitar será poco si lo sabemos hacer bien. Muchísimas gracias Eduardo. La verdad que ha sido un ratito muy agradable y que hemos descubierto muchas cosas sobre este nuevo edificio, gracias de verdad. Y a vosotros pues nada, os esperamos aquí muy pronto en este nuevo campus en Pozuelo que como veis ya es una realidad y que está preparado para contar miles de historias y una de ellas puede ser la tuya.